Siempre escuchamos frases como, los ojos son la ventana del alma, y quizás no solamente son la ventana del alma, sino también del resto del cuerpo, y aquí va un ejemplo. Nos llegó a la consulta una paciente de 55 años que perdió la visión en el ojo derecho. Cuando la revisamos, encontramos que en el ojo derecho tenía el nervio óptico completamente inflamado, además de que presentaba un infarto en el nervio óptico y en la retina del ojo derecho. En el ojo izquierdo, a pesar de que la paciente se encontraba asintomática, ya presentaba inflamación del nervio óptico. Le hicimos de manera urgente exámenes de sangre, donde detectamos que además la paciente presentaba una inflamación muy importante en todo su cuerpo. Con esto llegamos al diagnóstico de arteritis de células gigantes, la cual es una enfermedad rara, se presenta en uno de cada 6 mil personas, y es una enfermedad potencialmente devastadora. Hospitalizamos de inmediato a la paciente, la cual recibió antiinflamatorios muy potentes, con lo cual resolvimos el cuadro, salvamos la visión del ojo izquierdo, y lo más importante, la vida de la paciente.